Esta noche nos acompaña John de Zulueta, que es el presidente del Círculo de Empresarios. Señor de Zulueta, buenas noches. Buenas noches. Y usted lo primero que... Bueno, una de las cosas que ha dicho es... España necesita unas elecciones, no podemos seguir así. Que se convoquen a elecciones para que se aclare el panorama. ¿Por qué? Y lo he dicho finales de septiembre. Fíjese. Porque los pactos con los separatistas... El precio es demasiado alto en cuanto al chantaje que exigen esta gente para seguir con el gobierno tal como está. Es mejor tirar la toalla y ir a las elecciones. Y si, por ejemplo, el gobierno consiguiera sacar adelante esos presupuestos que ha pactado con Podemos, ¿eso le tranquilizaría o le intranquilizaría mucho más? Estamos bastante intranquilos con esos presupuestos. No vemos el rigor analítico detrás de esos presupuestos. Incluso en el caso peor que puede pasar, vemos un desfase de 10.000 millones de euros. 1% del PIB. O sea que las cuentas no cuadran. Hay más cuentos que cuentas. Hay más... Bueno, el... Sus palabras. Es una metáfora, señor de Zuleta. Yo... Mis palabras serían... Sí. El gobierno nunca recauda lo que prevé recaudar. Y el gobierno normalmente gasta más de lo que prevé gastar. Entonces asumo yo lo de los cuentos. Sí. O sea, yo veo más cuentos que cuentas. Yo, no el señor de Zuleta. Pero más o menos podemos decir lo mismo, en cualquier caso. O sea, ustedes los presupuestos ven que no cuadran, no están hechos con el equilibrio y el rigor exigibles. No, pensamos que va a haber un desfase. Con estos presupuestos, sí pasan esos presupuestos. Hay los antiguos presupuestos también de Rajoy, que por lo menos hay un techo de gasto. Es que estos nuevos presupuestos no obedecen a las restricciones de la ley famosa que se hizo con el techo de gasto, que tiene que ir a... Todo eso se ha aprobado no solo en el Congreso, pero también en el Senado. Han evitado, de momento, pasar esto por ninguna cámara. O sea, 10.000 millones de desfase, calcula el círculo de empresarios. Que pueden tener esos presupuestos, pactados por el Partido Socialista y Podemos, Pedro Sánchez e Iglesias. Y la parte más grande, 6,4 mil millones, o sea, la parte más grande es que faltará recaudación seguramente. O sea, son muy, muy optimistas con todos estos nuevos impuestos que han puesto. Y, Dania, lo que nosotros pensamos es que el empresario, las empresas, tienen que tener libertad de actuación. No intromisión del gobierno en todo esto. El tema, por ejemplo, cotizaciones de más de 45.000 euros van a subir, destopar, dicen, ¿no?, las cotizaciones. Pues eso dificulta la empresa para contratar gente. El salario mínimo interprofesional, que sube a 900 euros, eso dificulta también la contratación de jóvenes. El gran problema del país es que tenemos 3,3 millones de personas, la mayoría jóvenes, que no tienen empleo. Y entonces, ¿un salario mínimo interprofesional de 900 euros dificultaría la creación de empleo? ¿Cuánto evaluarían ustedes ese coste? Hemos estudiado todas las cifras que han salido. El IREF, usted sabe que ellos miran, estudian, han puesto 40.000 puestos perdidos. El Banco de España, bastante serios, 150.000. BBVA Research, su grupo de investigación, estudios, 180.000. Y el único dato que yo he encontrado real es Alemania, con una subida mucho, muy inferior al 22% que están presupuestando aquí, Alemania perdió 50.000. 50.000 en plus, por subir un 22%. Por subir, no, no, por subir mucho menos que el 22%. Menos del 22%. El 22% es el caso de España. Claro, pues ese es un referente que, evidentemente, este gobierno no ha tenido en cuenta. Y entonces... El señor de Podemos. No, el tema va por ahí porque esto es el problema más acuciante en el país en este momento, es el desempleo. Y los empresarios tienen que tener facilidades para contratar gente nueva, para crecer los negocios. Winston Churchill, hay una famosa cita que dice, muchos ven al empresario como un tigre para abatir, otros lo ven como una vaca para ordeñar. Eso es más o menos lo que está en este presupuesto. Y pocos lo ven como el caballo que tira del carro. Claro. El motor, el motor que impulsa, el movimiento. Si creces la economía, creces el empleo, hay más dinero recaudado en impuestos, o sea, hay todo un círculo virtuoso. Pero si pones más trabas, más impuestos, el efecto indeseado de reducción, de contratación, de falta de crecimiento, y estamos en una situación europea preocupante porque está en descenso toda Europa. Alemania ha visto. Alemania, ese dato le preguntaba. Claro, que se contraiga la economía alemana. El 0,2%, son dos décimas, pero claro, dos décimas en la economía alemana es una barbaridad. Y por vez primera desde el año 2015. O sea, estamos hablando de una contracción, de un retroceso del motor de Europa, desde el punto de vista económico, que por vez primera, desde el 2015, empieza a decaer. ¿Eso qué consecuencias puede tener, por ejemplo, para nosotros también? Solamente para el resto de la Unión, claro. Lo ha dicho muy bien el motor, porque es un problema de exportación de autos. Por ejemplo. Eso es lo que ha costado Alemania y todo el tema de los aranceles, de Trump y China y todo eso, ha fastidiado exportaciones en general en todo el mundo. Y entonces, es preocupante, hay un descenso. Todo el mundo ve que España no va a llegar al crecimiento del 3% en el PIB. Y cuando el país crece menos, pues recauda menos. O sea, la manera más fácil de recaudar más dinero y tener más empleo es ayudar a fomentar el crecimiento de las empresas. Y lo que estamos viendo aquí son una serie de medidas que van a decrecer el crecimiento. Como, por ejemplo, una mayor presión fiscal, con lo cual tiene menos dinero para emplear o para invertir. Bueno, y temas de impuestos sobre dividendos que ya han pagado impuestos en el extranjero, cuando los trae España 5% más. En fin, un mínimo de 15% de impuesto. El impuesto de sociedades en España está al nivel europeo. El problema es recaudar mejor, eliminar la economía, reducir la economía sumergida. Pero realmente las empresas españolas lo han hecho muy bien. Y no necesitan tantas barreras nuevas que se van a contraer y va a haber menos. Eso de medio millón de empleos nuevos cada año, eso es una tarta que crece. Pero esa idea de jubilación forzosa, por ejemplo, a los 65 años. Eso que no es una tarta cerrada que sacas por un lado gente de más de 65 años. Para meter por debajo unos jóvenes que no tienen formación. Ese intercambio no existe. Ese puesto de trabajo se perdería, ¿verdad? Y esa cotización, que es lo más importante. Ese puesto, bueno, usted va más allá que mi opinión. Ese puesto a lo mejor se pierde. Pero es el concepto de que la tarta hay que crecerla. Se puede crecer medio millón de puestos de trabajo al año. Y eso es mucho más importante que obligar gente, no dejarles libres, a trabajar. Ahora mismo se puede trabajar después de 65 años. Hay sectores de actividad que efectivamente lo permiten. Y hay la jubilación activa. Y pagan la mitad de la pensión y seguir trabajando. ¿Deberíamos dejar la gente libre? Claro, si eres un minero en una mina de carbón, a lo mejor a los 65 años ya los pulmones no dan para más. Pero la gente que trabaja en una oficina y tiene el cerebro y la mente funcionando, deberían poder continuar trabajando. Si usted tuviera que invertir en España desde el extranjero, porque está al frente de una multinacional, o algún sector que quiere invertir en España, ¿usted lo haría en estas circunstancias, en estos momentos? Lo que yo estoy oyendo, porque yo tengo contactos, sobre todo en Miami y Nueva York, están muy preocupados por dos cosas. Uno es el tema del gobierno haciendo un presupuesto de la mano de Podemos. O sea, comunistas en Estados Unidos, usted sabe, están muy mal vistos. Y el segundo punto es Cataluña. O sea, ahí la gente está preocupada. Y luego hay el tema de seguridad jurídica. Que el Supremo dice una cosa. Bueno, hubo ahí unos pequeños cambios que no estaban bien manejados. Pero al final, el Pleno del Supremo tomó una decisión que las hipotecas, los gastos estos ligados a la hipoteca, lo tenían que pagar el que tomaba el préstamo. Y un día después, el gobierno cambia la ley. Entonces, ¿qué seguridad jurídica hay para un inversor extranjero que dice... El Tribunal Supremo dice una cosa, el gobierno cambia la ley el próximo día. Es eso. Inseguridad jurídica. El tema catalán y luego los presupuestos hechos con la mano de Podemos detrás. Y en el hipotecático caso de que no saque adelante esos presupuestos, que parece que lo tiene difícil, no es nada descartable. Podría prorrogar los actuales. Con el fin de mantenerse en la Moncloa, el señor Sánchez, hasta el 2020. Eso desde el punto de vista económico, en este momento y en estas circunstancias, ¿paralizaría un poco la actividad económica? ¿La perjudicaría? ¿Sería más peor que convocar elecciones? No, bueno, yo creo que convocar elecciones sería la mejor decisión. Los antiguos presupuestos es el Guatemala y los nuevos son Guatapeor. Guatapeor. Eso es un poco la triste realidad del asunto. Faltan reformas sustanciales. Faltan las reformas en educación. Nosotros hacemos un barómetro, un estudio cada año con otros círculos de empresarios de otras partes de España. Es un estudio bastante nacional. Incluso con los catalanes, del círculo de economía, todo eso. La primera preocupación de los empresarios es la educación. ¿Por qué? Porque la formación dual, estilo alemana, 70% de los jóvenes en Alemania van a formación dual. Van a formarse en la empresa a mediodía y estudios a mediodía. No hay ese titulitis, esta cosa que tengo que ir a la universidad. No. Van y 80% terminan donde hacen las prácticas. Con empleo. Y aquí, formación profesional tiene malísima imagen. Yo digo, la educación. Tenemos alumnos del siglo XXI con profesores del siglo XX con un método de enseñanza del siglo XIX. No estamos preparados para la era digital. Hay puestos de trabajo vacíos, vacantes en España en este momento. Pero claro, ciberseguridad, blockchain, son temas tecnológicos, robótica. No estamos preparando a la gente como es debido. Entonces, reforma necesaria. Reforma laboral para tener flexibilidad. O sea, que ahora quieren hacer la contrarreforma. En la pequeña reforma que hubo, porque no hemos tenido nada en los últimos cinco años, pero en la pequeña reforma que sí que tuvimos, el acuerdo de la empresa tenía prioridad con sus trabajadores, o sea, el convenio. Tenía prioridad la de la empresa sobre la sectorial. Los convenios sectoriales. Exacto. Y ahora quieren ir a la inversa, que el sectorial, el café para todos, en vez de dar prioridad al convenio de la empresa. ¿Qué pasa? Pues hay empresas que pueden dar más subidas a sus empleados y hay empresas que pueden dar menos. No es 2% más 1 variable para todo el mundo. Eso no funciona. Y ya el sector textil grito al cielo con todo eso. Bueno, ¿le ha decepcionado usted la ministra de Economía? Porque claro, se hablaba, había mucha esperanza en la señora Calviño, viene de Bruselas, se supone que es una mujer que ha vivido el pragmatismo de lo que significa la Unión Europea, el rigor de las cuentas, etcétera, etcétera. Los déficits, los ingresos, los gastos, y no sé. Yo como usted tenía una gran esperanza, una gran esperanza. Pero yo creo que toda esa gente entra, los ministros entran en una especie de burbuja y luego ya no tienen los pies en el suelo y ya pasa lo que pasa. Porque no vemos el rigor en esos presupuestos que deberían tener. Y luego hay anuncios que también me imagino que ustedes, claro, están valorando porque no, desde luego, benefician a la situación económica. Todo lo que se está haciendo y dirigiendo al sector automovilístico, que es uno de los más importantes, sin duda, que tenemos en España. El 10% del PIB, en fin. Esa declaración de que en 2040 solo se puede fabricar y comprar vehículos eléctricos, primero, no se consultó con ANFAC, mi amigo Mario Almero. Que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. Exacto. Muy importante el sector. Muy importante el sector. Bueno, hay 350.000 trabajos aquí directos. Directos. No se consultó con los fabricantes, no se consultó con las gasolineras, no se consultó con los concesionarios de autos. ¡Pum! Lo han lanzado así a la brava. Y estamos en el ciclo de empresarios a favor de mejorar el medio ambiente. No podemos destruir nuestro planeta. Pero al mismo tiempo, yo vi en el garaje aquí un coche enchufable híbrido. Pues eso va a desaparecer con esta ley. Sí, tampoco, tampoco, sí. Exactamente. Tampoco vale. Es hacer, tomar decisiones que afectan a mucha gente sin pensar el efecto secundario colateral que puede tener. ¿En ese sentido le ha decepcionado a usted el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? ¿Cree que iba a proceder como está procediendo? Yo consideraba que era una persona... Es economista, ¿eh? Por eso le pregunto. Si fuera un político estrictamente, pues a lo mejor no... Es doctorado. Por eso es doctor en economía, ojo, ¿eh? Es doctor en economía. Bueno, y también tiene una tesis doctoral. Bueno, bueno, pero en fin, yo le pregunto al señor Zulueta. Yo, yo, el círculo de empresarios es un centro de pensamiento. Entonces, nosotros no entramos en personajes políticos ni opiniones políticas. Es verdad que la política está entrelazada con la economía. Claro, inevitablemente. Pero yo prefiero no meterme directamente con personas. Bueno, a ver, preguntas para el señor Zulueta antes de despedirle. Usted que tiene buen olfato como empresario, ¿usted cree que el presidente del gobierno, sus políticas nos van a llevar a la ruina económica? Es decir, ¿va a ser un zapatero dos? Bueno, hay que tomar en cuenta el entorno. Bueno, el precio del petróleo ha subido bastante y España importa 99%. Entonces, el futuro del precio del petróleo es un elemento que no controlamos. O sea, casi todas las exportaciones que hacemos son alrededor de la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea está en una situación de crecimiento y bollante, pues nos ayudará. Si no, va a ser más complicado para España. Entonces, hay unos factores exógenos, fuera de nuestro control, que van a un poco decidir. Y también hay lo de Trump y China y los aranceles. Todo eso tendrá un impacto en ese país. O sea, yo... Es difícil prever el futuro. Lo que sí que está claro es que estamos desacelerando. Eso está claro. ¿Una pregunta más? Sí, señor Silveta. Habla usted y nos enumera aquí algunas medidas adversas para los empresarios. La obligación de jubilarse a los 65 años, subida de impuestos, subida de cotizaciones sociales, supresión de deducciones, subida del salario mínimo interprofesional. ¿Siente usted que este gobierno de Pedro Sánchez persigue a los empresarios? El gobierno públicamente habla de reformas, de ayuda a los empresarios y luego lo que vemos en los presupuestos va completamente en contra de esa filosofía. Yo oigo buena música, pero luego cuando leo el texto no está ahí. Pero son más el tigre o la vaca. Los presupuestos son la vaca. Estos están ordeñando la vaca porque casi todos los aumentos de impuestos van dirigidos... Bueno, exceptuando el impuesto sobre diésel que va sobre la clase media. Todo lo demás básicamente va contra la empresa porque el impuesto sobre los ricos, los que ganan más de 130.000, eso son muy poca gente en España. Cero coma algo. Sí, cero coma algo. Entonces realmente ordeñando la vaca de la empresa porque casi todo, lo que usted señor Iglesias ha mencionado, casi todo es contra la empresa y justamente donde España tiene un margen para recaudar más, es el IVA. Usted sabe que en este país, claro, tienes que tener bastante poder y arriesgarte bastante porque es hostelería, hoteles, cafés, bares, están con el 10% de IVA. Pero pasa a Portugal nuestro vecino, 20 y pico. Francia, vecino al norte, 20 y pico. ¿Cree entonces que debería subir al gobierno el IVA en vez de subir otros impuestos o tomar estas medidas? Nosotros pensamos que hay bastante más fácil conseguir con un IVA que no tiene tanto, o sea, que el IVA del 21 se aplique a más cosas, que esto sería mejor manera y más segura también de recaudar que ir contra las empresas y los impuestos que son bastante elevados en este momento están en línea con el resto de Europa, o sea, la tasa de impuestos sobre las empresas no son bajas en España. Luego sacan unas cifras que las empresas pagan el 7%, no sé, pero no, no es la verdad, entre 20 y 22% es nuestro cálculo, que es en línea con los otros países. John de Filuetas, presidente del Ciclo de Empresarios, que ha sido un placer tenerla aquí, así que espero que nos veamos más a menudo y nos visite de vez en cuando. Bueno, me ha gustado el cascabel. Pues nada, ya sabe, nos alegramos de que así sea y la próxima vez le recibiremos con la misma satisfacción e interés. Gracias. Gracias, señor Filleta.